La sensación del momento, el paso del mono macho Y un saludo muy especial para Kevin y Sebastián Julio y Juan Carlos Oute Para Enrique Murdon Luis Alberto Sandoval, San Mariano Bueno señores ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Y nos vamos para Inquitos Jucalpa ¡Hey! Madre de Dios Nos vamos para nuestra selva peruana Pico María Agua y Tida, señores La gente hermosa De Madre de Dios Puerto Manolado Asis, Asis ¡Ay, ay, ay! ¡Quiero votar! ¡Hey, hey, hey! Y nos vamos a Ayacucho, Ayacucho ¡Hey, hey! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡A toda mi peruana! ¡Vamos a bailar! ¡Señora, señor! ¡Señora, señor! ¡Señora, señor! ¡Señora, señor! ¡Levántate del asiento! ¡Vamos a sopaquear! ¡Y ahora, señores! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Ay, hey! Música peruana para todos ustedes damas y caballeros